Esta semana en CD-RAS, aunque hayamos estrenado años, seguimos echando la vista atrás para rememorar algunos de los modelos lanzados en 2020. Hoy la cosa va de compactos y berlina. En nuestra pista de pruebas os proponemos un viaje al continente asiático para que conozcáis en profundidad algunos de los modelos más punteros del lejano oriente y que conquistan cada vez más a nuestros probadores por su relación calidad-precio. En competición el protagonismo se lo lleva al karting. Os resumimos todo lo que daba de sí el Campeonato Gallego 2020. ¡Arrancamos!